Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina, ya voy, ya voy Chase, Marshall, Ravel, Chase, Rocky, Zuma, Skye, acudirán. Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal. Uy, uy, no sé si os acordáis en el último capítulo, estaba el tío Marshall con los bebés y resulta que el tío Marshall se durmió y los bebés han desaparecido. Jolín, yo solo cerré los ojos un momentito. Sí, sí, Marshall, ya no encontramos a los bebés por ningún sitio, chicos, tenéis que ayudarnos a buscarlo, porque resulta que en el bosque hay un lobo muy malo. ¡Yay, ay, ay! ¿Qué dice Chase que se han ido de casa? Sí, el rastro sigue a la puerta. Pues venga, venga, chicos, no se hable más. Venga, vamos a ver si encontramos a los bebés. A Marshallito, a Ravelito, a Chaseito, a Everestita y a Skye. Venga, ¿nos ayudáis a buscarlo? Pues venga, vamos allá. Ay, ¿dónde estará? ¿Dónde estará mi bebé? Venga, vamos a buscarlos. ¡Vamos, vamos! ¡Más callita! ¡Ja, ja, ja! ¡Aú! No os mováis, cachorrines, que os voy a comer. ¡Ja, ja, ja! ¡Aú! ¡Ah, el lobo! ¡El lobo feo! ¡Qué miedo! ¿Dónde vamos? ¡Ah! ¿Dónde están los papis? ¡No lo sé, Chaseito! ¡Corre, corre, vámonos, que viene! ¡Normo va! ¡Ah, corre, vamos a escondernos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, que está ahí, que está ahí! ¡Ah, que viene, corre! ¡Aú! ¡Normo va! ¡Corre, corre, machaldito! ¡Corre, corre, que viene! ¡Ah! ¡Pero cómo corren tanto! ¡Venid aquí! ¡Aú! ¿Dónde se han metido? ¡Que ve con los pequeñitos que son con los que corren! ¿Dónde están? ¡Venid aquí! ¡Aú! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está el lobo? Creo que lo hemos despistado. Tenemos que hacer algo. Tenemos que acabar con él. Vamos a pensar, chicos. A ver, vamos a pensar. Venga. Patria, canina, bebé, a pensar. Venga. ¡Pachamos! A ver, a... ¡Ah, sí, sí, venga! ¡Que viene! ¡Corre, corre, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, buena idea, buena idea! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos, Everestita, corre, vámonos! ¡Vámonos, que viene, que viene! ¡Está por aquí! ¡Huele a bebé cachorro! ¡Dónde se han metido! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre, la chiquita! ¡Venga, que viene, que viene! ¡Venga, pasarla por aquí, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre, que viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a pasarla por aquí! ¡Venga, me voy al otro palo! ¡Corre, corre! ¡Que ya viene, que ya viene! ¡Ay, ay! ¡Ya está! ¡Ya lo tengo, chicos! ¡Yo es este palo de aquí! ¡Ya lo he puesto! ¡Muy bien, machalito! ¡Nosotros aquí también! ¡Venga, vamos! ¡Así! ¡Vale! ¡Venga, va! ¿Quién se pone? ¿Quién se pone? ¡Yo, yo me pongo! ¡Que chomo valiente! ¡Muy bien, Eberetita! ¡Yo también! ¡Venga! ¡Vamos a escondernos vosotros, eh! ¡Sí, sí! ¡Venga, vamos a escondernos! ¡Vale, vale! ¡Yo me voy con Marcelito! ¡Lobo! ¡Lobito! ¡A que no nos pillas! ¡A que no nos pillas! ¡Tora de tortilla! ¡Jijijiji! ¡Venga, venga! ¡Corre que viene! ¡Vamos, vamos! ¡Ven, lobito! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Creo que hoy es mi día de suerte! ¡Qué ingenuos son! ¡Se nota que son pequeñitos! ¡Aú! ¡Allá voy! ¡Ven, lobito! ¡Ven! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a comer! ¡Ahora, chicos! ¡Ahora! ¿Eh? ¡Venga, que viene! ¡Machelito! ¡Rabelito! ¡Tensad la cuerda ya! ¡Venga, Marcelito! ¡Venga, va! ¡Ya va, ya va! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya está, ya está! ¡Yo también lo he hecho! ¡Muy bien, Rabelito! ¡Muy bien! ¡Rabelito, a todas máquinas! ¡Os voy a comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que nos quiero aportar la cuerda! ¡Ahora, chicos! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Soltad la cuerda! ¡Soltad la cuerda! ¡Venga, venga! ¡Vamos a atarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah! ¡Venga, Rabelito! ¡Voy, voy, voy! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, venga, Rabelito! ¡Corre, marchalito! ¡Aaah! ¡Pero qué me estáis haciendo! ¡No me atéis! ¡Venga, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Me habéis atado! ¡Socorro! ¡Como os pille! ¡Aaah! ¡Menos mal que no se enteran que son bebés! ¡Aaah! ¡No podréis que escaparos! ¡Voy a cogeros y os voy a comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Corre, corre! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, hemos ganado tiempo! ¡Corre! ¡Venga, vamos! ¡Hace lo otro que habíamos hablado! ¡Corre, corre, corre! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé si le atado muy bien! ¡Bueno, más o menos! ¡Venga, corre, corre! ¡Que viene, que viene! ¡Aaah! ¡Esta me la pagaréis! ¿Dónde os habéis metido? ¡No veo nada con esta cuerda! ¿Dónde están? ¡Por ahí! ¡Por ahí se han ido! ¡Aaah! ¡Me estáis haciendo enfadar mucho! ¡Venga, venga, que viene! ¿Cómo lo lleváis? ¡Ya casi está, ya casi está! ¡Venga, vamos a tapar un poquito a chi! ¡Y que se vea aquí a chi! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Vamos a escondernos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿Dónde se han metido? ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué ven mis ojos! ¡Si es un rabito de un bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Este no se me escapa! ¡Allá voy! ¡Nam! ¡Jijijiji! ¡Corre ahora, tira ahora, Marcialita, ahora! ¡Nam! ¡Ahora! ¡Jijiji! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero esto qué es! ¡Esto no es ningún bebé! ¡Lo siento, lo siento, Lobito! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Jijiji! ¡Ah, que no sabes dónde estás! ¡Eh! ¡No, no! ¿Qué pasa? ¡Jijiji! ¡Hala! ¡Toma ya! ¡Hala, encherado! ¡Hala, cárcel! ¡Pues malo, Lobo malo! ¡Pero qué me estoy comiendo! ¡Jijiji! ¡Era una broma! ¡Te habíamos puesto una cola de mentira! ¡Jijiji! ¡Lobo malo! ¡Lobo malo! ¡Hala! ¡Ya no chutarás a nadie! ¡Toma! ¡Bien! ¡Chicos, chicos! ¡Por aquí! ¡Por aquí vuelo a bebés! ¡Venga, venga! ¿Lo veis? ¡Habré ni de dar una vuelta! ¡Pero también vuelo al lobo! ¡Oh, Dios mío! ¡No digas eso, Chase! ¡Sí, sí! ¡Por aquí, Chaseito! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobrecitos! ¿Dónde estarán? ¡Ay! ¡Everestita! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! ¡Espero que estén bien! ¡Allá vamos! ¡Corre, corre! ¡A toda mecha! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Ay, cuidado, hombre! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Rocky! ¡Venga, que te quedas el último! ¡Ya voy, ya voy! ¡Lobo malo, lobo malo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esta me la pagaréis, chicos! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué me importa? Porque los bebés de la patrulla somos súper fuertes. ¡Nincha, garrincha! ¡Je, je, je! ¡Muy bien, chicos! ¡Aquí! ¡Aquí están! ¡Oh, Chaseito! ¡Papi! ¡Oh! ¿Cómo estás, Chaseito? ¡Muy bien, muy bien! ¿Y los demás estáis bien? ¡Sí, sí! ¡Estamos muy bien! ¡Ay, qué alegría! ¡Escayito! ¡Escayito! ¡Mami, mami! ¡Muai, muai, muai! ¡Cuánto besito! ¡Je, je, muai, muai! ¡Ay, qué susto! ¡Le he pasado fatal, escayita! ¿Estás bien? ¡Muy bien, mami! ¡Muy bien! ¡Muai, muai, muai, muai! ¡Mami, Everestita! ¡Oh, mami! ¡Jolín, qué mal me lo has hecho pasar! ¡Muai, muai, 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 muai! ¡Ay, qué bien! ¡Mi cielito de casa! ¡Muai, muai! ¡Qué bonita eres! ¡Ay, pero dónde estaba ahí, Jolín! ¡Qué manera de sufrir con vosotros, peces! ¡Rabelito! ¡Rabelito! ¡Papá! ¡Papi! ¡Oh, has echado de menos, Rabelito! ¡Oh! ¡Ven aquí, Marcelito! ¡Está Marcelito! ¡Está Marcelito! ¡Sí, está aquí! ¡Marsalito! ¡Papá! ¡Muai, muai! Pero vamos a ver, ¿dónde os habéis metido? He cerrado un momentito los ojos y ya no estabais. Es que queríamos ayudar a los papás. ¿Ayudarnos a qué? A encontrar al lobo. ¿El lobo? ¿Os ha hecho algo el lobo? ¿Dónde está ese lobo? Lo hemos atrapado, papi. ¿Qué? ¡Madre mía! ¿Lo habéis atrapado vosotros solitos? A ver... Pero bueno, estos bebés de la patrulla son súper listos. ¡Vaya, vaya, vaya! Eh, patrulla, sacarme de aquí, que vuestros bebés son muy malos. Sí, sí, la llevas clara, lobo. ¡Ja! Ahí te quedas, que ahí estás bien. ¡Eso, eso! Ahí te quedas. ¡Jijijiji! Bueno, amiguitos, bien está lo que bien acaba. Pero ya sabéis, ¿eh, cachorros? Si os tenéis que ir a algún sitio, tenéis que avisar a los mayores, ¿vale? ¡Sí, sí, vale, vale! ¡Ay! ¡Anda, que son poco listos! ¡Los bebés de la patrulla, eh! ¡Jijiji! Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con todos vuestros amigos, ¿vale? ¡Venga, nos vemos en la próxima aventura! Pero antes, os voy a hacer una preguntita. ¿Sabrías decirme cuál de todos los cachorros, bebé, quién ha sido el que le ha dicho al lobo que vinieran a por ellos? ¿Sí, sí, sí, dos le han dicho, ven aquí, Lobito. Y los otros han puesto las cuerdas. ¿Quiénes han sido? ¿Ha sido Everestita y Marsalito? ¿Ha sido Rabelito y Escayita? ¿O ha sido Everestita y Cheisito? ¡Venga, venga, que seguro que lo sabéis! ¡Venga, dejádmelo en comentarios, que me encanta! ¡Y ahora sí, chicos, vamos a bailar! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En vaya aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Y los bebés patrullos! ¡Jijiji! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!